¡Ahhh! 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 Mira, también se puede curar. El otro. Mira, mira tu mami está cocinando, mira. Está cocinando. Camila, para. ¡Mmmmm! ¿Te vas a curar? ¡Es esto! ¡Ahhh! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¿Por qué Puca quiere a Garu? Porque es aburrida. ¿Has aburrido? Es aburrida. ¿Quién es genial? ¿Puca o Garu? ¿Quién sea, no? Tú ni opinas. ¡Sanchejo! ¿Dónde te vas a ti? ¡No! 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 Má, no! ¡No! ¡No! Tendrá que quema... Réfirlo... Tendrá que quema... ...de menos... Tendrá que quema... ...háerro... ¡Pero! ¿Cuál perro? ¿Qué dices? Perro. Perro, Magul. Magul. Perro. Creo que ya están. ¿Puedo? 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 ¿Puedo?